Ahí no consigo, abajo, abajo, abajo Si, está ahí contigo Dale, dale, acabalo, abajo Quiere, cabrón Fue la bich Muy bien Aaaaah, lléstate, lléstate Lléstate, lléstate Bueno, te hostias, esto No Papi La gros, papi, ya tu sabes, la baby Cabrón, esta... Te jodio, cabrón Papi, le voy a llegar, ¿oíste? Le voy a llegar Ah, ya lo tumbé, ya lo tumbé a ese cabrón Es tuyo, Edol, es tuyo Mi hijo Dale pa'ca, dale pa'ca Hay uno, diablo Hay otro No te envuelvas, que hay otro Tírala ahí Te estoy diciendo, papi, no se envuelvan Te atrae el riquillo, está abajo Papi, te estoy diciendo Se envolvieron ahí, papi Celebrando y escumieron el culo Hay otra aquí Papi, no me grites, mi amor Esa que te amo También, papi Sabe que ese culo, mi hijo Jajajaja Tiene que haber un par de gente Mira, te deposita la... El maletín este para juntarte El que? Eh, la... ¿Cómo se llama? El poder es el tropositor Papi, sí El poder es el bicho Ya lo tengo, el modo de teletransportación S&G here Vela, cojan esas, cojan esas armas Cojan esas Cojanlas, cojanlas Esas dos están cabronas ¿Qué más que hay? La... Lasma 556 Ey, me están viendo Vácalo, a ver, tengo... Precision Arriba, arriba, el station, el station No papi, yo creo que está aquí Ah, eso lo oye, ¿verdad? Es que te la doy Yo creo que está aquí No, están arriba Están arriba, están arriba, están arriba Están arriba Me voy a tomar el... Me voy a poner el... Mere ahí, mere ahí Me voy a poner el... El bella crónico Te tengo que montarme esa pistola, bro Me puso el bella crónico El bella crónico Ahí Ah, perfecta, diablo Yaablo, esta pistola está imposible, vete Ay pa Esta Draco es cojones O sea, X3 ese Esa es la X3, ¿verdad? Esa es la X3, sí Y la que me crece es, bicho Chabrón Espérate, volte Vámonos para la zona Vámonos para la zona Dale, dale No te arresto Te quedate, huele, bicho Te voy en camino Ah, pero ustedes tienen poder, ¿verdad? Y yo también, el de transportación Pero no lo voy a gastar todavía No, 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 ese no No, no, ese no Se no vale la pena que lo gastes No, no, ese no Se no vale la pena que lo gastes Ah, ese está atrás Pero no podemos confiar porque no cobre toda la zona Ah, mira, ya tengo el lodo aquí Ah, no, ya la coyeron Ya, vamos para el lodo Vamos para el lodo Vamos para el lodo Aunque me lo haya, no lo necesito No lo voy a coger, no lo voy a coger No lo necesito Yo lo cojo, yo lo cojo Yo tengo habilidades y todo Yo tengo habilidades y todo Lo veo, no lo vas aungen de ruedas Ah, no, pájaro O poné el escop A ver, vete, vete Papi, esa es la que es Papi, ven, ven Me esta mirando, de parla Ve parla Feliz, veto, veto El salary El salary, هذا El salary, take Ah, ahí esta Papi, esto es el piece Ya lo maté, ya lo maté Antonio, se mata No estoy moviéndolo, hay otro Creo que hay otro, si Me manda por la espalda, creo Voy a ponerme la porco bicho Ah, puñeta Ahí está aquí yo ¿Qué pasa? ¿Me cojo porca? Me voy a poner la porco bicho A cuenta, vale Perfecto Vámonos ¿Qué? Ah, está en el laberinto jodido Me la colo que ando Me la La baby Si ¿Qué hacemos? ¿Quién va a frontearle, mierda? ¿Andamos con frontearle igual con nosotros? ¿Qué te dice? ¿Qué hacemos? ¿Fuéltamos esta gente? Papi, vamos para acá a gente, vamos para aquí Vamos a la izquierda tenemos gente Dale, me voy contigo Se va con el resto, puñeta Fíjate que vuelta pendeja que voy a hablar Él está solo, creo Sí, yo creo que sí, pero no vi para dónde Mira, cayó aquí o más abajo Papi, ven Mira cómo lo vemos, mira cómo lo vemos Exacto, por el busto por arriba Papi, chequead aquí Ah, me vieron, me vieron Yo lo vi, yo lo vi Este es en la iglesia, creo No, 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 no Papi, brinco, brinco Brinco, 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 brinco Brinco, brinco, brinco Tres, tres, brinco Tres, brinco, brinco Tres Oh, no, 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 no No, 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 no No, no, no Papi, te Te giraron la puño Cabrón, ese tío ¿Por qué? Con el precision ¿Qué es el Unión? Aquí hay uno, aquí Aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno Ah, me van a matar aquí Tranquilo, que me está... Ahí está aquí, ahí está aquí, ahí está aquí, ahí está aquí Ahí está aquí, Adol, ahí está aquí Ve por ahí, ve por ahí, Adol Papi, déjame, déjame, déjame Ahí está aquí, ahí está aquí, ahí está aquí Mira, te puedes llevar esto, es eso mismo Aquí hay alguien Sí, yo sé Pero, preparate, preparate para la guerra Sí, pero, para hay armas, eh, que yo te mate uno ¿Tienes balas, tú estás bien? No Sí, sí, sí La zona, la zona, la zona, la zona Está aquí, yo creo que está aquí Sí, en el techo, en el techo Sí, si él dispara, móvete rápido Si deja de disparar, móvete el techo Con cuidado, con cuidado Acá, acá, acá Cuidado Manten, muévete, muévete ¿Qué pasa? Por atrás, atrás, atrás mío, por atrás mío El, 2, 2, 2, 2 Eso es lo que me lo llama No, tranquilo, tranquilo Vente, 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 vente para acá La que tengo el poder para el transportar Abro dale para arriba, dale para arriba, dale para arriba, ya no están cayendo aquí Dale para arriba, dale para arriba Dale para arriba, están en el leciso al lado, están aquí, están aquí Están ahí, están ahí, sí, están ahí Yo tengo un... Me lleno, me lleno, me lleno Ya, ah me están viendo, me están viendo, dale, dale me lleno Dale para acá, dale para acá Me ejecutaron, me ejecutaron Astro, tengo placa, mano Paseo, lo segué, lo segué Astro, tengo placa Vente, te doy placa, ven Ven, ven, ven Vuelve Ponte eso, ponte eso Papi, ¿qué es eso? ¿Cómo es? Escobuelka, escobuelka 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 Mira, coge esto, ven Ah, ya tengo Marca, marca, marca ¿Esto tú dices? No, no está ahí Parece que no, parece que no, no sé Yo tengo un homo, por si acaso, para cubrirnos Cabrón, menos que el que yo llevo, ni me voy a dar cuenta Ya, bueno Bueno, va a montar después de esta, no sé ¿El qué? ¿Qué está aquí, tú dices? A ver si me la monto Está cabrona, eh Tengo la revuelva en puerta, la de aquí Y... es para acá Papi, tenemos que, vamos a este edificio Ese, ese yo creo que está en Sony y es alto Perfecto, tengo que caer bala Voy por aquí Para poder subir para acá arriba Sí, vale, le pongo la vía Ah, también, tranquilo, tranquilo, tranquilo Espera, 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 para la escopeta ¿Tú la estás usando? No, no la estoy usando Para la próxima la uso, papá Mira, ese cobre Precision, el te tengo Tengo que tener cuidado por abajo Tengo que tener cuidado por abajo Ah, aquí trae que va la gente Podemos pasar para acá ¿Qué hacemos? Podemos pasarnos a ese, sí Pero espérate, espérate, espérate Todavía Ay, Dios Mano, vete eso Habilidades Ay Mortal, mortal, tengo mortal Mira, no puede coger los conos A ver ¿Dónde está? Ahí mismo Yo lo cogí, yo lo cogí Perfecto Requested fire a misión Target Se revivieron a alguien, pero Tengo un break de sitio Sí Sí Ah, pero voy a tirar a la viejo para allá Tienes un belito perro Nooo No, no voy a disparar tanto, pues Después me ponen a chotear el El cobre Me lo hagas allí, me lo hagas allí On Cuándo Sí ¿Qué t Da hombre ahí, da hombre ahí. Te perdiste el poder puñeta. A ver se me sale un auto. No, no me sale. Pape hay que ir para allá cabrón. Hay que ir, hay que ir. Hay que ir por abajo. Pero podemos, vamos por abajo, por abajo. Me dejan saber. Espérate todavía. Cuando la zona cierre, cuando la zona cierre entonces vamos para allá. Cabrón, yo creo que están todavía campeando. A lo mejor, por carajo. Están ahí porque yo tienen un flash y les dio. Lo que pasa es que tienen lo de resistir los flash y la cremada. Yo tengo caja de bala, si necesitas. Porque me salió. Este... No hombre ahí, voy a tirarlo ahora. Voy a tirar esto y tirar la caja de bala. No, 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 no. No, no están ahí, no están ahí ya. Tira la caja de bala, tira la. Tira la caja de bala, tira la. Cabrón, 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 no. Vente, vente, vente. Vente, vente. Cabrón. Cabrón, lay down, lay down. Lay down, lay down. Dale para arriba, dale para arriba. Lay down. Dale. Cuidado, cuidado, cabrón. Cuidado, cuidado. Si hay que seis momentos se puede hacer te hechos. Comprá precision, compré precision. A ver si me da tiempo. Yo compré. Papi, vente. La zona, la zona. Para el techo, para el techo, para el techo. Acá dentro, que dentro, dentro, dentro. D-down, D-down, D-down. Perfecto. D-down. Cabrón, me dio down. Está aquí de frente. Está ahí de frente. Still no fighting you yet. Tira, tira, tira. Tira, tira, tira. Tira, tira, tira. Tira, tira. Tira, tira. Tira, cabrón. Estamos abajo, cabrón. Nos va a morir, nos va a morir aquí, puñeta. Estoy acá abajo, estoy acá abajo, cabrón. No hay nada ¡Suscríbete! ¡Estoy moviendo! ¡Suscríbete! 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 ¡Es tuyo! ¡Es todo tuyo! ¡Es todo tuyo! ¡Es todo tuyo! ¡Es todo tuyo! ¡Dios mío! ¡Jajajajaja! ¡Brayer! Tienen pistolitas, tienen pistolitas los dos, tienen pistolitas, tienen pistolitas Los dos tienen pistolitas, mirala ahí, mirala ahí ¡Pablo! Tienen pistolitas los dos Me pueden comprar, diablo Le odian uno, le odian uno ¡Túmbalo! Hay uno down, hay uno down ¡Brayer, mrayer, mrayer, mrayer! ¡Brayer, mrayer! No pueden dar, cabrón Papi, vete donde me mataron, vete donde me mataron Hay un bulto robo, donde me mataron hay un bulto robo ¡Acho Dios, lo cogieron! ¡Velo, velo, 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 velo aquí! ¡Que rara del resto, es el que queda! ¡Es el que queda! ¡Es el último que queda! ¡No te metes al agua, ya, no te metes al agua, no te metas al agua! ¡Buena, cabrón! ¡Buena! 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 ¡Ay, cabrón! ¡Rambo, papi, Rambo! ¡Rambo, papi! ¡Ese tipo no te mato porque es malo, cabrón! ¡Papi! ¡Qué ingenuamente! ¡Loco, cabrón! ¡Te paso, te paso! ¡Ya uno, cabrón! ¡Papi! ¡Esto es por la mujer mía, papá! ¡Los mata ahí! ¡Cabrón, me llevé trece, huele bicho! ¡Piño, deja ahí! ¡Ciel!